Vamos a seguir lanzando también, a ver señorita de júbilo, y quién es el que vive en esta noche, sigue, generaciones sin límite, vamos y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría, con alegría de corazón Como el que viene a este lugar, como el que viene a este lugar, en el nombre del Señor, celebraremos sus poderes Quiero verle danzar a la merced Vamos 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 Y cuánto tiene gozo Y cuánto tiene alegría Cuánto tiene el todo poderoso Ahora sí, saltando todos juntos Vamos 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 Aleluya Y en la guitarra, José Guarache Y en la batería, Marcelo Guzmán Vamos 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 Puedo correr, 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 correr Puedo saltar, 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 saltar Puedo correr, 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 correr Puedo gritar, gritar, gritar